El Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo abre de nuevo sus puertas. Dos atletas del Correplayas participan en una media maratón en Londres que recauda fondos para investigar sobre el cáncer. El Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo, situado en el Castillo de Chipiona, ha abierto de nuevo sus puertas. La reapertura tuvo lugar el pasado sábado 15 de octubre. Tras un periodo en el que se han realizado las necesarias labores de mantenimiento y puesta a punto de sus instalaciones, se ha procedido al acondicionamiento de los materiales expositivos y renovación de los sistemas de iluminación, así como de los diversos medios de proyección. El Centro de Interpretación Cádiz y el Nuevo Mundo, que abrió por primera vez en 2009, ofrece a través de sus cinco salas expositivas un recorrido cronológico por los aspectos más relevantes del descubrimiento de América que están directamente relacionados con la provincia de Cádiz y sus pueblos, que tanto tuvieron que ver en el descubrimiento del Nuevo Mundo. El horario de visitas es de 10 a 2 de la tarde, siendo el último pase a la 1 y cuarto de martes a domingo y festivos, permaneciendo cerrados los lunes. El Club Atletismo Correplayas ha informado que el pasado domingo 9 de octubre tuvo lugar en Londres en la Royal Park Foundation Half Marathon, media maratón que recorre los parques más representativos de dicha ciudad, como son Hyde Park, Green Park y St. James Park, Buckingham Palace, Trafalgar Square y cuya finalidad era solidaria con el objetivo de recaudar fondos destinados a investigar la enfermedad del cáncer. Hasta allí se desplazaron dos miembros del Correplayas, Aurora Valdés Lorenzo y Sebastián Cantos Miranda, que disputaron la prueba junto a 16.000 corredores. Ambos, además de representar a su club, corrieron para la asociación benéfica Worldwide Cancer Research. El club informa que todo comenzó en febrero de este año, cuando Aurora transmitía su intención de correr esta media maratón por razones personales. Su objetivo era hacerla acompañada por su pareja, Sebastián, así como contar con el apoyo en la distancia de todos sus compañeros de Correplayas. Desde el club se quiso apoyar y contribuir a la causa realizando una donación económica de 150 euros, a lo que se sumaron muchas otras empresas y particulares de Chipiona.